Desde Europa, dos comunidades autonómicas de España votaron a sus representantes en comicios celebrados este día domingo, aunque los resultados no repercuten en la actualidad nacional, es un síntoma de la realidad política en ambos terrenos. En el País Vasco, los dos partidos nacionalistas obtuvieron 48 de los 75 escaños en el Parlamento, lo que les permite recuperar posiciones frente a los partidos tradicionales españoles. El líder del Partido Nacionalista prometió no avanzar hasta la independencia de Euskadi, sino mejorar las condiciones de los ciudadanos. Hoy como ayer y como mañana, estamos inmersos en la crisis económica y el desempleo, el aumento de la pobreza, los problemas financieros de las administraciones. Hoy como ayer y como mañana, estamos ante el ineludible reto de construir la paz definitiva y reconstruir la convivencia en Euskadi. En Galicia, los ciudadanos dieron respaldo a las políticas de recorte del Partido Popular. La tolda del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, obtuvo 41 de los 75 escaños del Parlamento. Algunos no ven positivo este triunfo. Bueno, a mí no me parece bien porque estoy en contra de todos. Nada, ninguno. En contra de todos, de todos. Porque son todos más o menos iguales. Es un impulso a Rajoy, que es un impulso que gane Feijó. Así que va a consolidar aún más este imperialismo político, el liberalismo económico, los recortes sociales, recortes a la educación. No sé, es bastante problemático. El Partido Popular afianza su poder territorial en España al gobernar 11 de las 17 comunidades autónomas. Por otro lado, el crecimiento de los nacionalistas tendrá su prueba final en las elecciones de Cataluña el próximo 25 de noviembre. Gracias. Gracias.